Super Smash Bros. Super Smash Bros. Me explicó que se podía cambiar, entonces... Ahora sí, vamos a jugar sin ningún tiempo. Así que, ¡empecemos! ¡Listo! Ya, ya empecemos. Ya, ahora. Y partamos con Mario. ¿Cuándo? Ah. Por favor. ¡Cuidado! 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 ¡Soy el sonido de la Blade! ¡Perdón! ¡Bien! ¡Buena Mario! ¡Felicidades! ¡Has ganado el primer combate! ¡Y empecemos! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Vamos con el Yoshi. De peor Muy fuerte Ay, que imbécil Es mía, es mía, es mía Es mía, es mía Oh, Snorlax Vamos Eso Ah, se cayó solo Quedan dos, quedan dos Ya, mato a este Y ahora sí, el original ¿Dónde cayó? Ah, ya se murió Se murió Ay, ahora viene el fox One, go No 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 Ay, no Eso Eso, ahí Como te quiero ver Como te quiero ver Es con mi pokebola No En serio Menos eso Concentration aquí Eso Nada mal Ahora No 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 Qué imbécil No Tenía que caer mal No Soy una vergonza Para la especie humana No En serio Donkey Kong En serio Ok Donkey 3, 2, 1 Go Con esos colores Y Hay Y Espíritu Pain Oh, tan potente Oh, que le dio Ah, no, el Donkey no Más respeto al gorila No, le falta el respeto al gorila Eso no vale Uy, que no se muere con nunca Ah, ya muérete Pikachu Pika Pikachu Uy, la canción del momento No, Charmander, no No duró nada Pobrecito No duró nada Y ahora vamos con Donkey Kong Ahora tenemos a Donkey Kong también Papi Aquí está el padre y el hijo Ojo Pero Ay, que no me dejan colocar esta cosa Ahí está, ahí está Bien Uhhh No Ah, ok Eso La duda más perfecta con Donkey Kong Ok Ya Ahora vamos con esta Con las plataformas Ojo Uy Ya Eso Ojo Cuidado Bien 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 Uhhh Casi Eso Uhhh Completado Los Kirby Los Kirby Los Kirby Los Chips Tu 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 Ya, ya, ya Uhhh 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 Un ojo aquí Bien Bien, bien, bien El otro Uhhh Se salvó Ah, no Opo No, no No, no 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 Es un Zambus Uhhh Al fin Jajaja No Lo falle Eso es un Kirby Yoshi Me gusta esa canción una de mis favoritas aparte que tambien tengo la de los polígonos que tambien es una de mis canciones favoritas y el de masterhan tambien oh bien oh ahora no ah no andi posando yo solo estoy aqui oh oh yo soy el que posa uy no me dejo posar ah no oh eso murio yo soy mario bros ahora si no la estuillita no ay ojito ojito oh no me mori tambien jaja ah ya porque se muera ya ahora ay bien vamos uy le dio un buen puñete buena se paso 1 2 3 2 1 una ah cuidado Ahí, ahí ¡Bien! ¿Qué cayó? Ah ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Buena ¡Ooh! ¡El Metal Mario! Este es el que me hace complicar ese ¡No! ¡Jajaja! Te voy a ir a la acción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a eso si le llamo una suerte no, los polígonos corre, 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 corre la segunda mmm cuidado ay 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 eso completado y ahora siguen los los polígonos los treinta jaja 3 2 1 2 ya cuidado uy no jaja mario 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 y ay aguanta se me olvidaba que tiene osea mas bien se me olvida que hago eso me quedan 3, me quedan 3 ahora en 2 y ahora si fin se cayo GG para Mario lo logramos no ahora contra Master Hunt la mano, la mano volador la mano, la mano volador ok no 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 pensaba que iba a ser la primera ya vamos a revivir no tenía que ser la mano no me da problemas no 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 ¡No! 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 Ahora si, ahora si ¡Oh! 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 ¡El acabo ya! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Wuuu! ¡Aguante Mario! ¡Aguante Mario! ¡Lo hice! GG Fue una batalla Súper épica Bueno... No sé qué más decir gente Se les agradece a los que estuvieron Y... Y no olviden que siempre les voy a traer Harto contenido Así que... ¡Mamoru Sayaka! ¡Se despide! ¡Besitos! ¡Niabra todos gente! ¡Sayonara! ¡Congratulations! ¡No! ¡No!